Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora estamos en Upstream y vamos a darle comienzo la máscara listo hay que poner cuidado con el pescado o tumbarlo calculando sus movimientos veamos a ver si puedo o no puedo hacer y necesito resaltar sobre la dinamuta y en la oja viaje por la hoja y rápido voy a esperar listo antes de que la planta me coma estamos en las cascadas otro checkpoint y bonus veamos a ver qué clase de bonus me aguarda conséntense calculando dos vidas en un solo tiro y save point completado punto de guardado completado y ahora estamos en el 3 sí en el 3 y sí guardando y listo ahora está cargando eso estuvo peligroso sí llegamos vamos a ver genial pero faltó tres cajas le aseguro algunas que no he pillado aún es lo más seguro y estamos en la casa de Papu Papu vamos a enfrentarnos a él entonces aquí está el primer boss el primer jefe está dormido mal calculado el salto toma no la calculé muy bien toma 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 y el último salto y acabamos what bueno deberíamos debería haberme alejado de él y nos alejamos de él y derrotamos a Papu Papu aunque fueron tres intentos por un mal cálculo los Rolling Stone comenzamos vamos a ver 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 Y ahora, nitrosbrio, vamos a ver que clase de bonus nos dará nitrosbrio, eso estuvo cerca, por un pelito de rana calva. Y ahora, vamos a volar la dinamita, super, bueno, lo que más importa es, es reventar cajas, y pasarme el nivel, por supuesto. No más y ya vamos para bonus. Que máximo esfuerzo. Y saltamos. Y casi perdemos a la cuacu. Bueno. Bueno, ya. Listo. Hemos perdido la segunda fase de acuacu, pero me salió la pena. Listo. Listo. Y ahora, rebote, rebote, rebote. Y ahora, listo. Tres points completados. El 14%. Guardando. Guardando. Listo. Seguimos con los Rolling Stones. Para eso, este nombre, ese título del nivel, se parece mucho a una banda. Ups. Mal calculo. Calculado el salto. Bueno, ya no serviré de nada. Ese bonus extra. Digo, ese, no ese bonus extra, sino las cajas. No, ya recuerdo, ya no sirve de nada. Si, se oye un, si nada, a kilómetros. Ah, otro bonus. De Nitrus Brío. Uy. Uy. Bueno. Filiamos ahí. Pero, igual. Vamos a mapa. Octave with Hawk Wally. Vamos a ver, cómo se nos da. Wow, ahora somos montapuerco. El montapuercos. Conducir un puerco. Hoy un buen conductor. Falta una caja. Calculo. Salto calculado. Uy. Bueno, el segundo no fue tan calculado. A final de lo que se me da bien montar es el puerco. Me da bien de... ¡Pum! ¡Pum! Esto estuvo cerca. Es un esbo bailadísimo. ¿Qué pasa? ¿Lochetas de puerco? ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Lo logramos! Ya pasamos la parte de montapuercos. Ahora la fortaleza nativa. A ver cómo se me da. quarterback. ¡Uy! Mal calculado. ¡Jeje! Mandamos a volar a la planta, las tortugas también, el simio, largo de aquí, mamá. Uy, ¿qué están nuestras narices? Estuvo pasando sus principios por nuestras narices. ¡Rebotemos! ¡Wow! ¡23! ¡Llegar! ¡Y luego sí! ¡Rebotar! ¡Rebotar y pum! ¡Toma! ¡Manzana! ¡Y saltamos! ¡Qué point! ¡Toma, simio! ¡Toma, chan! ¡Toma! ¡Vida! ¡Wow! ¡Tenemos 22! ¡De lujo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! ¡Eso estuvo ser! ¡Ah! ¡Ya extra! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Se tumbaron! ¡Adiós a la...! ¡Uy! ¡Mal calculado el salto! ¡Muy bien! ¡Vaya bonus! ¡Eso se me viene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al calculador de salto Y Corremos Devotamos Y toma Por detrás La espalda Salto volador Tornado volador Hit Fate point Bonus Vamos a ver Cómo me va Ya se oye Kilómetros Si Fate point Completado Y ahora Regresamos A la fortaleza Nativa Guardamos De todos modos Por si Las moscas Que saben Si de punto Vaya A cantarme Un game power O algo Por el estilo Waku Y listo Y listo De point Ahora Nos vamos De aquí De aquí Preparado De aquí Y listo Y listo De aquí Y listo De aquí Y listo Estuvo a hacer Uy, espera, los nervios me pudieron conmigo Sol, finalizar, feo Listo Vamos Esto estuvo cerca Esto estuvo peligroso Vida Más vida Casi me quemó en mi frente Casi me quemó las narices Y ahora Fuimos a esa fortaleza El nivel termino en lo más alto 4 cajas de vida Lujo, ¿no? 28 ¿Pero qué pasó? Pasó aquí Tanto mal calculado Otro fallo Otro fail Vamos Lleguemos Estamos cerca Y listo Y listo Y listo si llegamos empezamos a mapa y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden pedirle saludos a garbi 7 en la velasquez y cuanto a mp muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego no Gracias por ver el video.